Bueno, los chismes como que no son buenos, ni decirlo, ni oírlo. Oiga, ¿a usted le gusta el chisme? Ay, pues un poco, pero sí. Nos encanta regar el tepate por todos lados. Oye, no manches, ¿y tú qué le dijiste? Espérame, espérame. Hola, muy buenas tardes a todo el equipo de Reacción Informativa. Me agarraron echando el chisme. Oigan, ¿y qué creen? Hoy les tenemos un reportaje buenísimo, porque nos vamos a enterar de cada cosa, porque no hay que echar mentiras, a todos nos encanta el chisme y muchos de nosotros de eso vivimos. Y bueno, el día de hoy nos vamos a dar una vueltecita por la Plaza de la República para escuchar algunos de los chismes locales o algunos de los chismes fuera de nuestro estado. Así que acompáñenme para escuchar los chismes de otra gente. Oye, muchachos, ¿a ustedes les gusta el chisme? Sí, mucho. Bastante. ¿Disfruta el chisme? Válgame. ¿También a ustedes les gusta el chisme? Oye, ¿para ti qué es el chisme? Pues algo que no es verdad, o que puede ser verdad o puede ser mentira. Oiga, ¿y cómo les sabe más un chisme? Pues el de la vecina, que... Sí, pues a veces estamos ahí en la ventana a ver qué hace la vecina. ¿Les agarré chismeando? Sí, en la movida. ¿Es lo de todos los días? Sí, la verdad. El pan de cada día. Con un chisme se desbaratan muchas cosas. Hay gente que con tal de ser un problema, le vale madre que le quemen la casa. Aquí salen todos los chismes de casados, no casados. Hombre, medios, hombre enteros, pero aquí salen. ¿A quién se reúnen a chismear? Aquí cerró el chisme. ¿Mejor que el WhatsApp? Mejor que el WhatsApp y que el Facebook. Es de las que les gusta estar ahí en la ventana viendo a ver a qué hora llegan. A veces, a veces cuando tengo chanza, sí. Tengo cosas que hacer, pero a veces las dejo para ver que estamos con el chisme. Oiga, ¿y alguna vez le han dicho un chisme de usted que los haya cachado? No, a veces sí, pero no hago caso y no hago tonto y volteo para atrás aunque sea cierto. ¿Han dicho chismes tuyos? Sí. ¿Qué has hecho? Pues nada, nada más les digo que pues piensen lo que ellos quieran. ¿A qué va la tienda? ¿A qué va la tienda? Chismear con la señora. Y si va a la taquería va lo mismo. ¿Se entera de lo que dicen? O sea, sí es. Que los confronten y le dicen, ya supe que a la este de mí. Y a veces dicen, no, no, que no sé qué anda, le cree a mí, no. Y yo sé que ahí tengo pruebas, pero pues ni modo. Es que hincha está ahí. Toda la abuela de viejitos que ven aquí nos conocemos todos. ¿Todo viene a chismear? Todo viene a chismear. A perder mis tontos calientitos. Un consejo, no anden dando chismes que no sean ciertos. Y si son ciertos, pues háganlos. Pues que sigan chismeando, es divertido. No, no está más, solo que se divierte uno y chino algo que hacer. Un saludo para tus amigos de Torreón. Sí, un saludo para mis amigos de Torreón. A mis amigas chismosas. Me los pasan ahí por WhatsApp. ¿Algún consejo para la gente chismosa? Hombre, porque no chinguen, que no sean chismosos, hombre. Vivan su vida y dejen la gente en paz. Y bueno, esa fue nuestra aventura en algunos de los chismes locales y también fuera del estado. Yo me voy a quedar aquí con mi amiga María a seguir echando el chisme, porque traen cada chisme, María. Sí, cada chisme que veo, cada chisme que veo. Sabe mejor en la plazola el chisme, ¿verdad? Sí, aquí hay mucho chisme, hay mucho que ver aquí. Bueno, muchas gracias a todo el auditorio de Reacción Informativa. Mi amigo Ulises Burgueño, que está en la cámara. Soy su servidora, Yamne Halal. Y cuídese mucho. Etiquete a la gente chismosa que lo niega, pero que usted sabe que son 100% chismosos. Nos vemos en otra entrega.